Pero ahorita vamos a platicar de Ventaneando y esta telenovela que lamentablemente no termina, que sigue en los capítulos, lamentables, morbosos, tristes, de Julián Gil en los juzgados de los niños. Está que se la lleva la fregada Marjorie, pero ella tiene culpa de mucho. De todo, que también él por una parte. Es la primera vez que lo veo sonreír en meses. Fíjate que esta mañana acudió para impulsar su petición de que a su hijo Matías le sea practicada la prueba de ADN, una prueba de la que Marjorie de Sousa quería que se desistiera. Por eso está furiosa ella. Ella misma promovió, claro. El juez dijo que siga su curso y que sí se la hagan. ¿Y sabes qué? Para que ya quede claro que él es el papá. Y ya está. Lo que no se ha resuelto aún es la cuestión de las visitas. ¿Cuándo, cómo, en dónde? Sobre todo porque él ya no quería ir ahí. Pero si ya se quedó de que van a ser cinco horas en cada ocho días, si mal no recuerdo. Sí, pero él quería que salieran de los juzgados. ¿Desde cuándo? Bueno, dice, esta es la última vez que ya veo a mi hijo Matías en los juzgados. Y sigue yendo. Oye, y Marjorie... Es que quedé primente. Marjorie dice, Matías ni siquiera extraña a su papá. ¿Cómo lo va a extrañar si no lo ve? ¿Cómo se lo puede ver? Y es un bebé. ¡Qué tristeza! Veamos esto. Tal como Julián Gil lo había pedido, un juez familiar aceptó dar curso a su petición de someter a su hijo Matías a una prueba de ADN y al juicio de nulidad de reconocimiento de paternidad, al que Marjorie de Sousa, madre del niño, se había opuesto. Al salir esta mañana de juzgados, el actor habló sobre esta que considera una victoria frente a Marjorie, quien también acudió a la diligencia. Julián, ¿cómo está? Feliz, feliz, contentísimo. Muy contento porque después de que hubo una intención de desviar todo a través de una solicitud de caducidad de la prueba de ADN, que obviamente tiene una vigencia de 60 días, la solicitaron, el juez la rechazó y el juez admitió todas las pruebas y ya próximamente va a asignar una fecha para que se haga la prueba de ADN. Así que estoy muy contento porque básicamente es lo que desde el día uno he estado pidiendo, que se respeten los derechos de Matías, mis derechos, que él tenga, como dice la Constitución, el derecho de saber cuál es su origen biológico y contentísimo, contentísimo, porque creo que se está empezando a hacer justicia. ¿Cómo fue la respuesta de la contraparte a que ya te autorizaron a ti? Pregúntenle a ella, yo no sé, me imagino que debe estar muy contenta, ¿no? Porque pues ya va a saber de alguna manera pues cómo son las cosas y las cosas empiezan a hacerse justicia. Yo me imagino y quiero imaginarme que debe estar muy contenta. Julián informó dónde se llevará a cabo el examen de ADN. Se hará en el Instituto de Ciencias Forenses y entonces ese instituto es el que señalará la fecha en la que se debe practicar la prueba y eso nos lo informarán, yo creo que en una semana más, aproximadamente. Una vez que yo sepa, pues las pruebas de ADN, ustedes pueden estar seguros que yo las voy a decir. O sea, nadie me puede exigir no decir las pruebas del ADN. Sin embargo, asegura que el asunto de las convivencias entre él y el pequeño Matías no se ha resuelto. Todavía falta, para mí lo más importante es la convivencia con el niño, que como ustedes saben, eso pues ahora mismo todavía está después de la apelación de ella, pues ya no se va a poder ver los sábados, cuatro horas. Para mí eso también es muy importante que se haga justicia. Mi interés principal siempre ha sido ver el niño fuera del tribunal. Como ustedes vieron, se había asignado cuatro horas fuera del tribunal. La señora apeló y eso fue un sábado y ya el viernes hubo una notificación. Yo tenía un compromiso de trabajo porque yo también trabajo. Y como la señora también tenía trabajo el viernes en Miami, yo también tuve que trabajar. Si ella me hubiese dejado ver el niño el sábado, las cuatro horas, como yo le he venido pidiendo, pues eso no hubiese pasado. Y creo que una vez más está de más someter al niño a lo que lo volvieron a someter, sabiendo que ni siquiera ni la mamá ni yo íbamos a ir. Ha sido increíble, no solamente de mi hermana, de mi familia, de la gente, porque pues la gente se deja llevar por el sentido común. Fíjate nada más la prueba de paciencia de este hombre. Sí, sí, no voy a funcionar. Y Marjorie que no se deja en su empeño de estarlo... ¡Furiosa! De hecho, por primera vez Marjorie Sousa habla, que toma, Alma. ¡Molesta! A ver otra vez, Alma. ¿Cómo te paneas? No, 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 de puro nalgazo, muy bien. A ver, ahí va. ¡Ay, qué bárbara! No, es otra cosa. Bueno, pues mi Marjorie rompe el silencio y habla, furiosa. Oye, y se encontrarían en el juzgado, se verían frente a frente. Pues a lo mejor se vieron de lejos, ¿no? Seguro. Pero qué difícil. Solo es un entrado, a menos que ella entre por otra parte. Hay que tratar de llevar las cosas. Me dicen que ella salió furiosa. Pues sí, porque pensó que iba a desistir Julián de la prueba de ADN. Y que el juez iba a decir nanay, pero ¿qué creen? Que el juez dijo, sí se hace. Pues qué bueno, ya terminan con ese asunto, que ella lo pidió. Al contrario de Julián Gil, Marjorie de Sousa salió esta mañana de los tribunales en completo desacuerdo con el juez que aceptó dar curso al juicio de nulidad de reconocimiento de paternidad y que demandó el actor, así como a la prueba de ADN que se le practicará próximamente a su hijo Matías. En ningún momento me he llegado a hacer la prueba. No tengo por qué no hacer la prueba. Solamente sí, a futuro es lo que piensas y es donde tú dices, para ninguna madre es agradable el hecho de venir a enfrentar un juicio que te, una nueva demanda. Para ninguna mujer es fácil pararse aquí y que el padre de tu hijo diga que le quiere quitar el apellido y que también diga que es un proceso normal. No es un proceso normal, es un juicio nuevo para quitar el apellido a tu hijo. No es por los valores y por los derechos, perdón, por los derechos de mi hijo. Esto no tiene que ver con los derechos de mi hijo. Yo no tengo ninguna duda, o sea, y él tampoco tiene ninguna duda. Lo más chistoso es que viene, hace esto, pero dice, sí, es mi hijo y llora y se presenta y vuelve a llorar y se va el sábado que también no habían visitas. Tengo las pruebas de que no existía visita, yo no fui notificada de una visita, por eso no me presenté. Marjorie asegura que la prueba de ADN es porque el mismo Julián Gil fue el que corrió el rumor de una supuesta infidelidad de su parte. Todo esto se generó a raíz de un comentario que todos vieron en un evento público, dijo que una relación no era de tres, era de dos, y entonces dejó eso abierto. Como público, ¿qué piensan ustedes? Que fuiste en quien. A raíz de todo esto se generan rumores, se generan chismes, se genera toda esta cosa de la maldad está como muy fuerte, sobre todo con un bebé, y que esta persona que ha estado al tanto de todo ese proceso, de ese chisme que se generó en aquel momento, venga, arde una nueva demanda y encima involucre a las otras personas que no tienen nada que ver con este tema, es como absurdo. La venezolana explicó cómo logra atender a Matías, incluida la cuestión de la lactancia, mientras realiza constantes viajes a Estados Unidos, donde graba una telenovela. Desde los dos meses tomo medicamentos, y otra vez volvió con los vómitos y otra vez con lo mismo, entonces retrocedimos, tuvimos que aumentarle la dosis de nuevo. Para eso existe congelar leche, para eso existe venirme por 12 horas y regresarme, y en la producción, además, tengo que tomar a veces una pastilla que te ayuda a que no se te corte, estar allá y sacártela y tirarla, porque no puedes traerla. Y habló sobre el polémico tema de la pensión, que se asegura ella le exige a Julián. Es que todo eso se ha manipulado muchísimo, la verdad, desde el día uno se han manipulado las cifras, desde el día uno se ha hecho una burla el pescado. Mira, si yo en ese momento no hablé, como mujer te digo, no estaba bien, sí estaba atravesando una etapa difícil, no es bonito quedarme sola, quedarse sola y enfrentar un monstruo así, porque en ese momento tú lo ves como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora estoy sola, un bebé, es una responsabilidad muy grande, estaba muy deprimida, estaba muy desilusionada, tengo derecho. Para rematar aseguró que el niño no conoce a su padre, pero se deslindó y dijo que eso no es culpa de ella. El niño no lo conoce, pero no lo conoce no por mí, yo he estado todo el tiempo llevando el bebé. No, pues sí se ve. Está que se le lleva la espera. Tan fácil que podría ser tratar de llegar a un acuerdo inteligentemente. Tengo que hacer una cosa, yo creo que está sacando de proporción el reflujo de su bebé, como si fuera una enfermedad mortal en la que lo maneja a su antojo, porque si realmente fuera grave, entonces ella no se iría a hacer ninguna telenovela en Miami y se quedaría aquí. Cuando a ella le conviene se saca la leche y la deja aquí refrigerada, pero cuando tiene que ir a ver al papá al juzgado, ahí sí no. No se la saca. Ahí no se la saca y entonces, pues, ¿cómo? O sea, no puede ser. Es incómodo. El que se la sacó fue... Pero qué rara mujer, ¿eh? ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle click aquí.